Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Bueno, con mucha expectativa y con mucha energía para seguir trabajando. El sector cultural de la provincia de Río Negro es un esquema muy rico donde tenemos que seguir articulando con nuestros espacios, con nuestros artistas, con nuestros gestores culturales, en el folclore, en la danza, en la música, en las bibliotecas, en los museos, en todo nuestro sector patrimonial. Así que, nada, con muchas ganas, con mucha energía para seguir acompañando a todos estos sectores, ¿no? Bueno, sabemos que ya venís dentro de la administración pública, en el ámbito de la cultura, así que no te es una tarea ajena. No, no, yo vengo trabajando hace muchos años con las bibliotecas populares y estos espacios son los que nos, de alguna manera, me han dado el trabajo y la formación que tengo hoy en día para, bueno, podernos encargar de acompañar a todos los sectores. Las bibliotecas populares hace mucho tiempo que se han convertido más que en instituciones que prestan libros en centros culturales. Río Negro tiene muchísimas instituciones que están trabajando todos los días con muchísimo trabajo. Así que, bueno, va a ser una tarea de mucho acompañamiento, de mucha cercanía con nuestra gente, con nuestros hacedores culturales, y poniendo el foco también en la identidad renegrina y en este nuevo contexto económico que se nos viene para adelante con las inversiones, con la cuestión productiva y atendiendo a la diversidad también de nuestra provincia, que, bueno, es desde la montaña hasta la costa y pasando por los ríos y la meseta, la región sur y todas nuestras regiones. Así que con mucho compromiso para, bueno, seguir acompañando no solo a los gestores culturales, sino también a los municipios, que las comisiones fomento y todo lo que está relacionado con nuestro ámbito, y también buscando la posibilidad de articular con otros organismos del Estado, que, bueno, desde ahí creo que es lo que potencia muchísimo más a cada uno de los sectores.